Música Música Fruta real, chile de alta vibración La quemazón, en mi vida la sazón Pique femenil, el fuego dentro del dragón Caustico ardor, un rojo chapulín Medicación, potenciame la visión hasta llorar Un shot de libertad a autopicarse Desartigar la realidad, vivir poción No te sumas, se vengo Música Fruta real, chile de alta vibración La quemazón, la quemazón, de esta vida el sabor Pique femenil, fogo de un dragón Un caustico ardor, un vermelu amor Medicación, potenciame la visión hasta llorar Un shot de libertad a autopicarse Resortigar la realidad, vivir poción No te sumas, se vengo Música 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 Un vermelu amor Música 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 Música